Yo prefiero que hay algo así, yo prefiero que tenga una mochada que estás en Puerto Rico. Yo me llamo, vayano. Pero me llamo, no lo voy a decir. Uf, voy a pegar. No, no, no lo voy a decir. Yo creo que... Yo creo que... Bueno, esto no mira nada. Entonces... Esto no mira nada. Esto no mira nada. No, 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 no.